Las autoridades en Estados Unidos confirmaron que la protagonista del tiroteo en una escuela privada de Nashville, Tennessee, era una mujer blanca de 28 años de edad que estaba fuertemente armada, dos rifles de asalto y una pistola. La mujer entró a la escuela por una entrada lateral y caminó desde el primer piso hasta el segundo disparando en varias ocasiones, pero fue neutralizada en 14 minutos por la policía después de un rápido enfrentamiento. El saldo de fallecidos por ahora es de tres niños, todos de nueve años de edad, y tres adultos empleados de la escuela. Dos de ellos tenían 60 años de edad y la otra víctima 61 años de edad. John Dreck, jefe de la Policía Metropolitana de Nashville, entregó detalles adicionales sobre este tiroteo. La investigación inicial indica que en algún momento ella fue estudiante en esta escuela, pero no estoy seguro en qué año ocurrió eso, pero eso es lo que me han dicho hasta ahora. Había una puerta por la que entró, todas las puertas estaban cerradas a nuestro entender y cómo entró exactamente, bueno en este punto todavía está bajo investigación. La mujer atacante había sido estudiante de esta escuela que está ubicada dentro de un complejo religioso que no tenía guardia de seguridad. El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que este tiroteo es angustioso, la peor pesadilla de cualquier familia. Durante un evento público hizo un llamado otra vez al Congreso para que prohíba las armas de asalto. Tenemos que hacer más para detener la violencia armada. Está desgarrando nuestras comunidades, desgarrando el alma de esta nación y tenemos que hacer más para proteger nuestras escuelas, para que no se conviertan en prisiones. Sabes, el tirador en esta situación supuestamente tenía dos armas de asalto y una pistola, dos AK-47, así que pido al Congreso nuevamente que apruebe la prohibición de armas de asalto. Ya era hora de que empezáramos a hacer más progresos. Solo en 2023 la cifra de tiroteos masivos es contundente. Según el Archivo de Violencia Armada, un grupo de investigación sin ánimos de lucro que rastrea los ataques con armas de fuego, este año han ocurrido 129 tiroteos. El año pasado fueron casi 650. Desde Washington, Jaime Moreno de la Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Desde Washington, Jaime Moreno de la Voz de América para Latina. Desde Washington, Jaime Moreno de la Voz de América para Telepaís. Desde Washington, Jaime Moreno de la Voz de América para TVN Noticias. Desde Washington, Jaime Moreno de La Voz de América para Telecura Sao Desde Washington, Jaime Moreno de La Voz de América para 11 Noticias Desde Washington, Jaime Moreno de La Voz de América para ADN 40 Desde Washington, Jaime Moreno de La Voz de América para Fuerza Informativa Azteca Desde Washington, Jaime Moreno de La Voz de América